Puerto Rico defenderá su medalla de oro comenzando este próximo 24 de marzo en el Centro Básquet en El Salvador. El núcleo está compuesto por un grupo de veteranas y jugadoras novatas. Jerry Batista, el dirigente del conjunto, nos cuenta cómo van las prácticas hasta el momento. Llevamos dos prácticas, más adelantado de lo que yo pensaba, nos hemos visto muy bien. Yo no sé si es la energía de tanta gente que quería practicar, que estábamos desesperados por estar en una cancha de baloncesto. Y he visto a las muchachas bien enfocadas, aún cuando tenemos jugadoras nuevas que están haciendo su debut en Puerto Rico en términos de práctica. Jasmine y Jennifer están jugando profesional las dos, una en Polonia y la otra en Italia. Y no van a estar disponibles, pero nosotros tenemos suficiente talento. El programa tiene un banco de talento bastante amplio, así que tenemos otras jugadoras que van a hacer el trabajo. En relación a lo que podemos esperar en la competencia, nos comentó. Pero es un torneo que obviamente esperamos que sea bien competitivo. El equipo de República Dominicana tiene nuevo entrenador en Alberto Zavala, el cubano que llevó por muchos años al equipo nacional de Cuba tanto éxito. El equipo de Cuba sigue siendo el equipo de Cuba. Llevan un tiempo entrenando aún cuando estaba la pandemia, estaban entrenando, así que es un equipo de cuidado. Y la Pile es un equipo bien talentoso, siempre ha sido un equipo bien talentoso. Si reúnen todas sus jugadoras, tienen un buen grupo. Pero yo creo que el equipo de nosotros va a hacer un buen trabajo. Yo creo que el equipo está bien. Vamos a tener una combinación de jugadoras veteranas y jóvenes. Y yo creo que eso nos va a ayudar mucho. Para Noticias E360, Natalia Meléndez y Axel Peña.